La osteoporosis se caracteriza por una pérdida de masa ósea que puede llevar a la fractura. Para garantizar una buena salud ósea es necesario que consumas calcio a lo largo de tu vida, porque además los huesos son el gran depósito de calcio de nuestro cuerpo y cuando no hacemos una ingesta suficiente el calcio sale del hueso. Además la vitamina D favorece la absorción del calcio y es necesario garantizar su ingesta, aunque tenemos pocas fuentes en nuestra dieta. Además del calcio y la vitamina D existen otras vitaminas y minerales importantes para la salud ósea como son el magnesio, la vitamina K y la vitamina B12. Y ahora sí vamos a ver el menú con todos los alimentos que contienen los nutrientes de los que hemos ido hablando.